¿Cómo el jurado puede dar su opinión en cosas chedateadas? Yo tengo los documentos firmes, entonces por eso vamos a presentar un recurso extraordinario para que revise el jurado nacional que ha habido una mala información. No que digan que ha terminado el 2013, porque ahora dice ya no se cuestiona los estudios. Dice, el burgo se ha mentido. Yo nunca he mentido, yo he puesto lo que he dicho. Y he dicho que he estudiado en el Carlos Gutiérrez, no he comenzado estudiando. ¡Gracias!